Conectemos teoría y práctica, pacientes y profesionales sanitarios, conocimientos e instituciones. Conectemos retos con éxitos, descubrimientos con experiencia, opciones y resultados. Conectemos pasado y futuro y sobre todo iniciativa y compromiso. Sólo así podremos llegar más lejos en el abordaje de la esclerosis múltiple, porque en su tratamiento todo está conectado. Conectemos, una iniciativa para mejorar el manejo y la realidad de la esclerosis múltiple. Biogenidec. Conectemos todos.